En el silencio de mi habitación Aún siento el murmullo de tu voz Lastimándome con un dulce adiós Dejándome vacío el corazón Casi no duermo y he vuelto a fumar Cada recuerdo es una lágrima No sé cómo hacer para estar de pie Siempre me digo que es la última vez Y vuelvo a caer cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte 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 Y no puedo olvidarte